Vamos a ver en la presentación nuestro cliente en más cosecha, más ahorro, menos estrés hídrico, que es de lo que se trata el producto en sí. Nosotros somos una empresa química dedicada al sector químico, con más de 25 años de experiencia, dedicado sobre todo al tema de la construcción. Y bueno, pues el dueño de la empresa decidió emplear parte de la infraestructura que tiene para comenzar a fabricar este producto. Porque lo fabricamos en España, concretamente en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y bueno, sabemos que el producto puede tener bastante aceptación, nos está costando un poco de trabajo por el tema de la agricultura y bueno. ¿Qué es riego gel? Riego gel es un polímero funcional de la familia de los hidrogeles, como podéis ver ahí, que en presencia de soluciones acuosas se transforma en un gel natural. Se puede emplear tanto para absorber, retener o bloquear líquidos. Esto quiere decir que absorbe, aparte del agua, puede absorber en cierta forma parte de los nutrientes que en un momento dado se puedan perder a la hora de la fertilización, fertilización o abonado. Es totalmente inocuoso, no deja residuos y es atóxico o no tóxico, completamente compatible con la agricultura ecológica. Bueno, ¿cómo funciona? Nosotros hemos visto que el polímero en sí, o el riego gel en este caso, se incorpora a la altura de las raíces, como podéis ver en el lado izquierdo, en las pequeñas bolitas que se ven ahí pequeñas. Es decir, cuando cae el agua de la lluvia o del riego gel, riego gel se hidrata hasta su máxima capacidad y cuando la planta lo necesita toma agua de riego gel. La planta lo va absorbiendo por cambio de presión osmótica u osmosis según la necesidad de la planta. Si la planta, evidentemente, no necesita porque tenga una reserva o porque haya llovido, la planta lo va a absorber primeramente de lo más fácil que tenga. Es la forma en la que tiene de absorberlo. La actividad de riego gel tiene una duración entre tres y cuatro años aproximadamente, por lo que no hay que renovarlo en cada cultivo. Esto quiere decir que a la hora de la aportación es una pequeña inversión que hacemos a la larga, para que la planta tenga una reserva. No hay que renovarlo, sobre todo en temas de leñoso, de olivo, de almendros, pistachos. Tenemos una granulometría para cada tipo de cultivo. El 0518 está enfocado al tema de los cultivos arbóreos. El 0518 está enfocado al tema de herbáceos y horticultura. Y el 0518 está enfocado al tema de césped y pradera o jardinería y paisajismo. En la aplicación, las dosis recomendadas que nosotros hemos estado testando o comprobando, sobre plantones pequeños, hablamos de unos 20 a 30 gramos por planta. Y en árboles adultos, ya con una masa foliar bastante amplia o un desarrollo crecido, hablamos aproximadamente de unos 200 a 300 gramos por pie. Nosotros aquí, en temas de arboleda, no podemos hablar de kilos por hectárea, porque, evidentemente, cambian los marcos de plantación. Y sabemos que en una hectárea de un marco tradicional caben X y en un superintensivo caben muchos más. Evidentemente, las dosis de un superintensivo son menor que la de un… Incluso en el tema del cultivo del riego gel del 10-18 lo tenemos enfocado al tema de herbáceos. Aproximadamente una dosis entre 25 y 30 alomao en presiembra o a la hora de la plantación mezclado con la semilla. Porque lo que se trata es que riego gel esté a la altura de las raíces, para que tengan una reserva de agua. Bien, ahora sí. Como he comentado antes, riego gel del 10-18, que es el que está enfocado al tema de floricultura y césped y paisajismo. Son unos 45 gramos por metro cuadrado en el tema de césped. Y en el tema de lo que es el mezclado con las semillas, o sea, el mezclado para el tema de invernaderos o de semilleros, hablamos a lo mejor de dos a tres gramos por kilo o por litro de tierra o turba, ¿vale? Los beneficios para el terreno. Es un activador de suelo, evita el endurecimiento y la compactación, porque sabemos que riego gel, cuando está hidratado, tiene una capacidad de saturación, evidentemente, al máximo. Cuando la planta va absorbiendo, se va deshidratando y lo que crea son unas pequeñitas bolsas de aire que lo que te hacen es que te oxigenan y te descompantan el terreno. Es un activador de suelo y te oxigenan las raíces. Mejora la capacidad de aireación, aporta un 18,3% de potasio y mejora la capacidad de retención de agua hasta un 85% en suelos arenosos. Los beneficios para la planta. Aumenta el rendimiento, incrementa la producción entre un 15 y un 20, aunque ha habido casos que lo tenemos contrastado y, evidentemente, toda la documentación está disponible para el que la requiera, hasta un 29% de producción. Mejora la salud de la planta y la germinación de las semillas. Esto quiere decir que, a la hora de las plantaciones nuevas, lo que hemos visto y hemos contrastado con clientes ya que lo han utilizado, la tasa de mortalidad o las marras, que le llaman, ha bajado casi al 1%. O sea, que eso te garantiza que la planta tiene una reserva de agua para los primeros años de vida. Lo que se trata es que se te mueran lo menos posible. Promueve el nacimiento temprano y saludable de la planta, aumenta la tasa de supervivencia, que es lo que acabo de decir, y retrasa el marchitamiento. Incrementa la resistencia al estrés hídrico. Lo que nosotros intentamos es que los picos de estrés hídrico, sabéis que los picos de estrés hídrico en una planta pueden ser muy altibajos. Nosotros lo que intentamos es que el pico de estrés hídrico sea lo más lineal posible. Es como intentar que no tenga, aunque sabemos que puede tener, pero que sea lo más lineal posible. Y mejora la eficacia de absorción de los nutrientes, que es lo que comentaba yo antes. Que te puede retener parte de lo que se abone o se fertilice antes de que se pierda. Aquí de lo que se trata es de que no se pierda la poca agua que hay. Para el usuario de riego gel supone un ahorro de agua entre un 30 y un 50 por ciento, reduce la frecuencia de riego, o sea que espacia la frecuente de hacer riego. Evidentemente, si tenemos un riego deficitario, que creo que es la mayoría de los casos en un momento dado, lo que intentamos es espaciar las frecuencias de riego o que con la poca agua que tengas se mantenga, para que pueda la planta desarrollarse en su mejor crecimiento. Y en césped y pradera el ahorro es de un 50, un 70 por ciento, reduciendo así costes de mantenimiento y permite ahorrar la electricidad e infraestructura de luz. Ahora mismo sabemos cómo está todo el tema de la luz, la infraestructura y, bueno, pues… Estos son los ensayos que yo he comentado antes de esta empresa certificadora, que se llama Agricultura y Ensayo, que están certificados y testados. Si vemos aquí, en el último cuadro, tenemos el testigo, tenemos riego gel a una dosis, mitad de dosis recomendada, el tercero es a la dosis recomendada, el cuarto es a doble de dosis y el quinto es dosis recomendada, pero con la mitad de fertilización. O sea, la mitad de riego y a la vez que estaba regando, estaba fertilizando. Luego le hemos quitado la mitad de la comida. E incluso así, si veis la longitud de los brotes, todos son superiores al testigo. De todas maneras lo vais a ver en esta gráfica, ¿vale? Este es el calibre, no la longitud de los brotes, sino el calibre del fruto, que si os dais cuenta, el testigo es el primero, todos los demás tienen más calibre, que es como podéis ver en la gráfica. ¿Vale? Todos han tenido más calibre, incluso el último ha tenido más calibre. Riego gel aplicado en régimen normal de fertilización y aplicado a 250 gramos, el testigo riego gel, dosis, y todas las dosis de riego gel utilizadas en el ensayo, incluidas las que tienen déficit de abonados, aumentaron el calibre del fruto en comparación a las parcelas testigo. O sea, que eso está ahí, eso está certificado. Esto es simplemente una demostración de la incorporación de un cliente que, por sus medios, pues inventó o intentó…, bueno, no intentó, cogió un bombo de pipas de los antiguos, de Castillero, y bueno, lo adaptó a la máquina e incorporó los riego gel. O sea, que sabemos que la forma de incorporación relativamente puede ser fácil, aparte de que nosotros tengamos a disposición de los clientes una máquina para la incorporación. Con cualquier tipo de maquinaria o adaptación de ella se puede incorporar. Esto es una plantación de superintensivo que también hicimos. Si veis ahí, esta máquina, pues no tenemos la posibilidad de incorporarla en ningún tipo de bombo adicional, como si fuera un bombo de micro para un tema de abonado, pero se apañó y simplemente con un vareador de fibra de vidrio y un cuello de botella, pues se le echa la dosis correspondiente, el tractor va andando y va cayendo lineal. No cae justo encima, porque de lo que se trata es que esté lo más esparcido y lo más repartido posible, para que cuando las raíces tengan que buscar agua, desarrollen. No nos vale tenerlo en una bolsa, se trata de que esté lo más compartido posible. Si veis ahí, la máquina, evidentemente, el tractor no para y va cayendo en línea. Esto es un ensayo de una aplicación en Surco. Esto es una finca de la Junta de Andalucía y en Sevilla, en Monte Quinto, que también tienen problemas de agua, que no se salva nadie, incluso la Junta de Andalucía tiene problemas en ciertas fincas. Y bueno, quisimos hacer unos ensayos ahí y bueno, fueron favorables. En este caso se tuvo que hacer a mano, y aquello es de otra forma, porque aquello es una finca de exposición, y se tuvo que hacer de otra forma, pero bueno, se le incorporó a Río Gel alrededor del pie, se puso la goma de goteo y después se tapó. Estos son casos, casos reales me refiero, de clientes ya que lo han comprobado, que lo han testado, y bueno, si vemos ahí, aunque no se ve bien, pero el porte del que tiene con el que no tiene, sí se ve de mucho más calibre y más cargado el olivo. Aquí se aprecia a lo mejor poco, pero bueno, se puede ver el desarrollo del plantón que tiene en comparación justamente con el que está, puede que esté detrás, porque con este a lo mejor lo tenemos más cerca y parece que está al contrario, pero justamente con el que está detrás vemos el desarrollo de este, con el que está detrás y se ve perfectamente el desarrollo del plantón. Esto es un olivar en secano superintensivo, si os dais cuenta, la floración ha tenido mucha más floración y a la hora de recoger, que todavía no lo han recogido, están pendientes, ha tenido más floración y además ha tenido más cuajas y más aceitunas. Voy a pasar este vídeo. Esto es una retención de agua de una finca de almendro, que si podéis comprobar, después de 64 días del último riego, en la zona sin riego gel prácticamente están a un rango que no llega al 3, y sin embargo, en la zona donde se incorporó riego gel tiene un rango de humedad de un 8, incluso 64 días después. Nosotros hemos tenido una media entre 35 y 40 días. Este es un caso un poco excepcional, pero la media en sí, desde que el producto está hidratado hasta que se deshidrata por completo, suele tardar entre 30, 35 y 40 días más o menos, de media. Hay casos en que ha llegado, como en este, 64 días de humedad. Todo depende también del terreno, climatología y, bueno, una serie de factores en los que nosotros no nos podemos meter por circunstancias climatológicas. La hora de la recolección. Esto es una finca en parada, donde aquí a la izquierda vemos el árbol que está relativamente bastante cargado, están recogiendo, y en el de la derecha es la misma finca. Esta es una finca que nosotros tenemos en propiedad de la empresa, que hemos plantado ahí almendros, y es como si fuera, vamos, hemos decidido hacer un campo de ensayo. Está todo sectorizado y, bueno, hemos tenido bastantes buenos resultados en cuanto a los sectores. También hemos querido hacer otros ensayos también, o otra incorporación, en vez de en seco ni hidratado, ¿vale?, para ver los rendimientos y para ver los resultados. ¿Vale? Esta es la plantación. Esto ya es más manual. Evidentemente, sabemos que lo manual es mucho más costoso, tiene otra infraestructura de gastos, que evidentemente lo que intentamos es minimizar todos los costes posibles y la manipulación.